A una semana de filtrarse una versión a baja calidad del Teacer de Neon Genesis Evangelion 3.0 más 1.0, 2020, Cara ha decidido liberar la versión original. La productora creada por el autor del anime, Idea Keanu, lanzará esta parte final del Rebuild of Evangelion a finales del 2020, marcando una pausa de 8 años entre la tercera parte y su conclusión. Neon Genesis Evangelion Neon Genesis Evangelion fue transmitida por primera vez el 4 de octubre de 1995, la serie original contó de 26 episodios y ha sido altamente aclamada por la crítica y por el público. Es normalmente considerada como la mejor serie de anime de todos los tiempos y es fuente de estudios académicos respecto a la animación, narrativa, la comunicación e incluso la psicología gracias a su trama en la cual se profundiza en teorías creadas por sociólogos, filósofos y psicólogos del siglo XX. A partir del 2007 ano trabajó en una serie de cuatro películas que sirven como introducción al mundo de la serie, Rebuild, el cual hasta ahora solo cuenta con tres de los cuatro filmes prometidos. You Are, Not, Alone, 2007, You Can, Not, Advane, 2009, y You Can, Not, Redo, 2012. En 2017 New Balance presentó una serie de sniaques basados en la serie original y llegó la exposición, titulada Evangelion Exhibition Estados Unidos. Más información en MSN, famosos a los que les gusta el anime lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. 拉arararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararapssogprarararararararararararararararararararararargararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar